Hola amigos, voy a contarles cómo la pérdida de las colonias en América tuvo un fuerte impacto en nuestras islas. En el sur, el virreinato de Río de la Plata se había convertido en las provincias unidas de Buenos Aires. Muy bien, Pío, veo que estás atento. En el norte, el insurreto general Bolívar había creado la Gran Colombia uniendo a Venezuela, Nueva Granada y el Reino de Quito en... ¡Eso es! En 1822. Desde el año 1810, de estos grupos de países empezaron a llegar buques a nuestras costas, ¿verdad, Pío? Nos están haciendo señas para fondear en la bahía. ¡Que avisen al oficial de sanidad! A sus órdenes, señor. A sus órdenes, señor. ¿Eh? El oficial de sanidad, supongo. Lo siento, debo detenerlo a usted y al ayudante que la acompañó. ¡Vuelvan a puerto y traigan, antes de amanecer, 10 carneros y 20 sacos de papas! Y si no cumplen mi orden, desembarcaré con mis hombres y arrasaremos toda la población. ¡Hasta entonces, caballeros, tomen acomodo porque ustedes son mis rehenes! Buenas noches, soy el sargento Alfaro. A sus órdenes, el alcalde de Casillas del Ángel. Viene conmigo el alcalde de Tetir y toda la gente que ha reunido. Les estoy muy agradecido a todos por haber acudido tan rápidamente a mi llamada. ¡Suscríbete al canal! ¡Alto el fuego! ¡Es en el cañoneo y listos todos para desembarcar! Están arriando un bote y se disponen a desembarcar. ¡Pues fuego! ¡Malditos cileños, che! ¡Están armados! ¡Miren allí, esos cobardes se están retirando! ¡Esa gente está incendiando nuestros dos lanchones bondeados! ¡Pero se van! ¡No se han atrevido a desembarcar! Los insurgentes de América van aumentando su marina de forma alarmante y sus ataques no cesan de producirse contra nuestras costas, nuestros barcos y nuestros intereses. Este es don Pedro Rodríguez de la Buria, comandante general de Canarias y está al mando de la defensa de todas nuestras islas. Para la defensa de esta plaza... La plaza a la que se refiere es Santa Cruz de Tenerife. Solo tengo 460 milicianos mal disciplinados, mal pagados, mal vestidos y que de cuatro en cuatro meses dejan el arado para tomar el fusil. Y así no hay manera posible de hacer frente a estos malditos corsarios. Si nos enviaran tropas de la península, quizá habría alguna manera de acabar con esos dichosos invasores. Redacte usted una solicitud a Madrid. Me temo un golpe de estos malditos corsarios. Se llaman corsarios los buques armados por particulares con patente o permiso de un gobierno que atacan a los mercantes enemigos para obtener un botín. Pero, ¿qué demonios están haciendo esos? Y además llevan bandera angloamericana en el penol de la cangreja. Mire, señor, nos están dando alcance. Sí. ¡A los del bergantín rosario! ¡Ponese a la capa! ¡A ríen el trinquete y la mayor! Yo soy el capitán Miguel Ferreres de la Oleta Independencia de la Marina de las Provincias Unidas de Buenos Aires. Arríen su bandera y considérense mis prisioneros. Habíamos salido del puerto de Garachico y nos dirigíamos a Lanzarote. Tres días después apresó también al bergantín Juliana que iba a Mogador. Capitán Cabrera, ¿pudo comprobar mientras estaba prisionero si la goleta a Insurrecta iba muy armada? Pude observar que llevaba dos obuses por banda y un cañón giratorio de modelo A-12. ¿Y hacia dónde se dirigieron luego? A unas siete u ocho millas de la costa. Nos pusieron en libertad en una lancha solo con lo puesto. Con lo del Juliana hicieron lo mismo. Después siguieron rumbo al oeste para apoderarse de algún buque que transportara vino. Del que, según parece, andaban escasos. Bien, eso es todo. Gracias. Gracias, secretario. Informe a Madrid y solicite del Real Consulado que las municipalidades de Santa Cruz y del Puerto de la Cruz aporten fondos para armar en corso el bergantín arriero que se haya fondeado en la rada. Vamos a perseguir a esos piratas. No sin que faltasen reticencias de los comerciantes para recaudar fondos, el arriero se hizo a la mar. Pero no logró avistar el buque insurgente. No, 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 no. Pero, ¿qué ocurre aquí? Echan un cabo. A vuestra señoría informo que la corbeta insurgente La Unión del Sur sacó de este puerto la noche del 30 de marzo al místico procedente de Cádiz, nuestra señora... La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife elevó al monarca una extensa súplica con el objeto de que fueran restituidos a las islas sus privilegios en... Así es. En 1824. El documento contó con la simpatía de las instituciones y autoridades del archipiélago, pues contenía la realidad del país. A esta población laboriosa es a la que debe nuestra corona la defensa. La población de una colonia lejana y pobre, sin fábricas ni minas, sujeta a temblores y volcanes. Con hambre y sed y cuyas comunicaciones corta cualquier corsario desde la insurrección de América. No entiendo. ¿Se puede saber de qué comunicaciones hablan? Pues de todas, de las comunicaciones con la península y de unas islas con las otras. Bueno pues, que manden un buque de guerra. No hay buques. En el orden de prioridades primero está defender Cuba, que es la plataforma para reconquistar América. Entiendo. ¿Y no hay ninguna forma posible de poder cambiar esas prioridades? Decid... Imposible. El gobierno de la nación las ha establecido de acuerdo con las directrices de su majestad. Ah, entonces... jugamos una partidita. A todo esto empezó a correr la voz de alarma sobre una pronta invasión del archipiélago por parte de insurgentes americanos o de los propios ingleses. Le ruego que eche un vistazo a este informe reservado, señor de Undaveitia. Este señor es don Salvador de Terradas, corregidor de Gran Canaria. Y su interlocutor, don Juan Nicolás de Undaveitia, regente de la audiencia. Parece que están hablando de temas muy serios. Sabía de las conspiraciones de Diego Barri en Inglaterra. Si es cierto, este convenio de Colombia para dirigir una escuadra a nuestras islas, hay que informar de inmediato a la corte. Al gobernador militar de La Gomera. Quedo enterado de la noticia de la invasión que se propone contra el archipiélago, el disidente Bolívar, cuyo proyecto mira muy remoto. Sin embargo, doy a usted las más expresivas gracias por el celo en favor del servicio al rey nuestro señor, firmado capitán general Uriarte. He recibido este oficio del recién estrenado intendente de la policía de las Islas Canarias. Ha circulado la voz de que en el Congreso de los Insurgentes en Panamá se acordó ir sobre estas islas con tropas para su conquista. Fuera cierta o no, la amenaza de invasión pareció posible al proceder de países con los que nuestras islas poseían una vinculación ancestral y profunda. Algunos isleños veían con buenos ojos la sublevación o la ocupación de una lejana provincia española que, según se decía, más parecía una provincia americana que una europea. Así, entre el acoso de los corsarios y los rumores de invasión e insubordinación, transcurrió esta etapa de la historia insular, en la que las canarias estuvieron, como tantas otras veces, a merced de intereses forasteros.